Música La lengua que ha venido en las que ya brillar No sé qué está ocurriendo aquí Pero me alegra ver a mucha gente alrededor Algunos suelo hablar, otros suelo reír Todos hablan con discusión Solo puedo decir que está alegre en mi corazón Deben estar muy cerca Correndo te deseo No dejaré tan cerca de ti ¡Qué bonita es esta noche! Como he llevado hasta aquí He encontrado un niño en brazos Y me ha hecho sonreír Todos tienen adorables Yo no sé ni qué decir La vida que soy ahora Solo descenderé ¡Gracias! 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 ¡Gracias!